Hola a todos, vamos a hacer una rutina de tren inferior, que os la voy a explicar ahora para que la ejecutéis bien. Buscamos aquí, zancadas, ¿vale? Siempre el cuerpo alto y las piernas lo más bajo posible para trabajar tu tren inferior con más energía. Siguiente ejercicio de trabajo de isquio, cogemos una silla, seminales, estiramos las piernas y desde aquí, cambio una pierna y otra, manteniendo la cadera alta, notando el trabajo en la parte posterior del burro. Siguiente trabajo, que tengamos un poquito de espacio, piernas juntas, saltos, lado, buscando amortiguar con las rodillas y extender fuerte para irnos al otro lado. Otro trabajo, un poco más global, desde esta posición, llevo las rodillas y aquí lo voy a hacer va a ser girar y volver, girar y volver, la otra mano toca el obro y la cadera que se mantenga alta, pero no se nos queda. Vale, el último, necesitamos, o la mochila, o un cartón de leche, lo que sea, desde aquí, bajamos y extendemos, bajamos y extendemos, vamos a la cadera de atrás y adelante, controlando, lo que quieres hacer sin peso, lo puedes hacer sin peso. Bueno, ya hemos trabajado por ahí, mañana seguimos entrenando un poquito más fuerte.